Hay un rayo de luz Me pone a volar, me queda todo el sol La niña de mis ojos tiene una colección De corazones rotos y un pedazo de sol La niña de mis ojos, la que baila reggaeton Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me iba a sentir que gané la lotería Antes de ella no sabía que alguien podía amarme así Desde que te conocí, no sentí, me dejé llevar Me morí, reviví en el mismo hogar Se encontraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Tú de mí pasó así, así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby, qué haces tú por aquí Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaeton Con tacones rotos y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque mismo sentía que gané la lotería Antes de ella no sabía que alguien podía amarme así Muchísimas gracias